La Protectora, Corredores de Seguros. Más de 34 años de experiencia nos convierten en uno de los corredores líderes del Perú. Contamos con un staff de profesionales plenamente capacitados para atender todos los requerimientos de nuestros clientes en contratación y gestión de seguros. Además, brindamos asesoría integral y personalizada para la resolución de cada caso de forma oportuna. La Protectora, Corredores de Seguros.